Y seguimos, seguimos, seguimos alabando a Cristo Jesús junto con nuestros flamantes novios Hermano Rubén, hermana Gabiela, muchas felicidades en este día de su matrimonio Y a su nombre, gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios Vamos con dos son, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos con dos son, muchas felicidades hermano Rubén, hermana Gabiela, que Dios les bendiga A ver, le cantamos todos juntos al Señor En este día de tu matrimonio, muchas felicidades En este día de tu matrimonio, muchas felicidades Vamos con dos Que Dios le guarde, que Dios le cuide A tu querida esposa Que Dios le guarde, que Dios le cuide A tu querida esposa Nos anima El mandamiento de Dios es muy grande No critique, no lo desprecies Cumple, cumple El mandamiento de Dios es muy grande No critique, no lo desprecies Cumple, cumple El mandamiento de Dios es muy grande El mandamiento de Dios es muy grande Por eso mi querido hermano Cumple los mandamientos de Dios Y a su nombre Gloria a Dios Pueblo que vive, pueblo que alaba Pueblo que vive, pueblo que alaba Vamos con dos son, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, cántale mi hermano Rubén En este día de tu matrimonio, muchas felicidades En este día de tu matrimonio, muchas felicidades Vamos con dos, arriba Que Dios le cuide, a tu querida esposa Que Dios le cuide, a tu querida esposa El mandamiento de Dios es muy grande No critique, no lo desprecies Cumple, cumple El mandamiento de Dios es muy grande No critique, no lo desprecies Cumple, cumple Cumple A ver, ¿dónde están los familiares de nuestro hermano? Suben Gómez Cumple, cumple Cumple, cumple Cumple, cumple Cumple, cumple ¿Quién vive, quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive, Cristo vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Para nuestro hermano Rubén, un legal enorme Y seguimos, seguimos, seguimos alabando a nuestro Salvador Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive